aquí estoy yo arreglando la mesa entre la decoración la pequeña decoración los regalos ya envolví los regalos cuatro regalos ahí mañana vamos con ella a comprar otro que ya quiere aquí hay unos globos que se lo estoy guardando a mi esposo para que lo infle salió súper grande esta sirena miren qué grande yo la compré en tag creo que fueron como por 4 o 5 dólares pero está súper grande y este paquete que trae este este el número 5 y estos cuatro balones lo compré en amazon también súper baratos ella quiere comer con fle con leche hay unos pan que hizo estoy tratando como de arreglar lo más que pueda en la noche para en la mañana estar menos ajetreada tengo los dos bizcochitos que los voy a unir y mañana lo decoro no una decoración muy profesional pero bueno haré mi mejor intento le voy a poner a este color y con este a ese le voy a poner esta decoración a ver qué tal me queda el bizcocho no quedó profesional pero creo que quedó bien el próximo es muy bueno a un color soy pidió fue con fle con leche para su cumpleaños y pan que hay tiene huevos salchicha de pavo pan que hay leche a huip y cream con fle con fle si dos tipos de con fle aquí el bizcocho que yo le preparé no quedó perfecto profesional amigos por aquí ya es de tarde yo empecé esta mañana grabando un poquito pero luego salimos fuimos al cumpleaños de otro niño mi hijo se fue al cumpleaños al salón donde estaba el cumpleaños de ese niño yo me yo me quedé con la niña en un área como de juegos y ella la pasó bien después fuimos a target ella quiso una muñeca se la compramos ahora ya están jugando videojuegos y por acá estoy yo voy a hacer unas goody bags unas bolsitas de cumpleaños para mañana que le vamos a hacer algo sencillo con los vecinitos les voy a mostrar en un corto lo que les voy a poner es algo sencillo porque no son muchos niños ni siquiera y nada aquí estamos con un calor abrir la puerta ahora para porque voy a pasar la aspiradora entonces para que la habitación el comedor respire a lo que yo voy pasando esa aspiradora y 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 Los vecinos Provecho A cenar Oh look baby They put the entire name in the back of the jersey They put a J.D. Martina In the entire back jersey Oh wow Oh wow